Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo forjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, mi más tierna ilusión Traes la emoción que adiviné Traes la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tanto desengaño Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Porque antes en sus páginas hay tanto desengaño Las cosas que vivimos son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!